Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay li... La vemos aquí, ahí está encendido, excelente, aquí, no, no, hay, aquí, eso, ahí, será, no sé, como comía, hay, igualmente, ahí, ese, ahí, ese. Hola, este es el tutorial con el doctor más especializado del mundo, solo me sé cómo tomar el pulso, pero eso no importa. Bueno, igualmente, no le puedo enseñar cómo hacer una cirugía a un ser humano, sino que utilizo una muñeca porque de pronto, no, sale todo perfecto para que no tengan dudas sobre mí, ¿no? Lo pueden utilizar y no tienen todos sus aparatos que utilizan los doctores, pueden utilizar más que todo un cuchillo, unas tijeras o algo así. No interesa, lo puede hacer hasta manualmente, no interesa. Entonces, bueno, entonces, vamos a comenzar. Estos son los pasos, si usted tiene un hijo, un esposo, cualquier cosa al pie suyo, solo cójalo, coselo sobre una mesa y siga los pasos míos, no interesa, ¿listo? Entonces, no se muevan, con el cuchillo, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es rajar, rajarla, rajarla, la rajamos por la mitad, depende de lo que usted quiere sacar. Si le quiere sacar algo de la pierna, coja al que tenga, si quiere hacer una pierna, solo hágala así y sí, sale, absolutamente, eso no interesa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí una cirugía. Como para que el niño no mire, solo le gira, solo le giramos la cabeza, aunque suena absurdo, pero es verdad. Así le mocha la cabeza, porque no interesa. Bueno, entonces le mochamos la cabeza. Si quiere usted, aquí le tiramos el cuello, se me da. Listo, entonces, a ella le vamos a sacar la gastritis que tenga. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya. Ay, aquí sale eso. Bueno, usted síganlo intentando en casa. Sí, sí, sí. Bueno, llame a la ambulancia por si... Ay, ya salió. Bueno, la gastritis es algo que se puede implementar, entonces, en la gastritis, ¿sí? Entonces, cuando la gastritis se implementa en la gastritis del cuerpo humano, las dos gastritis se mezclan y forman una gastritis trototota. Entonces, así es que se hace una cirugía. Aprende a hacer la cirugía con el doctor. Ay, se me dañó. Doctor, doctor. Así se hace la cirugía con el doctor. Ay, si les pasa eso con su hijo, no se preocupen. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Mi hija se le va a lamentar. Mi hija. Ah, no, perdón, mi hija. Ay, mi hija. Salí igual a la mamá, ¿no? A tu tantísimo. Acuérsela, acuérsela, acuérsela. Ay. Que no, que no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Me sale, me sale. Está, está loca. Está loca, cálmese, cálmese. Cálmese. Ya, ya estoy el doctor especializado. Ya, acuérdese, señorita Ya, entregué Hasta la hora Listo Ay, perdón Ay, no, no, no Este programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Debe ser visto en compañía de adultos Caracol, nos mueve la vida Última hora de noticias Caracol Oye, hermana, despierte Ahí dice, ya no me va al aire Bueno, como podemos ver Hoy interrumpimos la reina de Flo Pero es que Ay, es que ¿Cómo la gente puede ser tan injusta? Dígame Oye, siga, despierte Ya, reina de Flo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí No, bueno, gracias Bueno, noticia de última hora El doctor Jaime, el que supuestamente hacía operaciones Discoutilizando cosas de cocina y todo eso Como pueden ver, hacía videos, tutoriales en YouTube Haciendo operaciones Es abusado por maltrato No, qué pena Animal No, no un animal De paciente Qué pena, discúlpenme Bueno Entonces, como pueden ver Nos vamos en directo Con nuestra reportera Lorena Oye, estamos en vivo Gracias, Sarita Estamos cerca del lugar donde sucedieron los hechos Y esto es nuestro informe Buen día En cinco minutos sale el supuesto doctor Jaime No, eso sí se demora Casio, salud No ¿Qué le pasó? No, pero no, muy justo No, pero muy justo No, como a mí No, no, muy mal Muy mal Sáquenme en esto Vámonos No, no, no Sáltame Sáltame Quítate esa cámara No, no, no No, no No, no No, no Como ese bendito micrófono Señorita ¿Usted cómo se sintió Cuando recibió ese tremendo golpe? Uy, el andú es De unicornios De arcoiris Y de una luz que vino por mí ¿Y le dolió o no le dolió? No Soy de busto y mulacro Este supuesto doctor Le dieron 16 años de cárcel Cuérdame un poquito para acá Que no hay luz Mírelo allá No 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 ¿Cómo así que se fue la señora? Dios mío ¿Ahora qué pasó? ¿Cómo le vamos a dar a los televidentes? ¿Qué fue lo que pasó? Aprocha Yo miré que le había pegado la cabeza Sí, de eso Sí, alguien que... Sí, alguien que... Pero a mí me parece que el golpe fue tan duro que como que sonó algo por allá No sé más No sé más Ya Ya, 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 ya No me gustó tan duro que juego porque salí como muy malo yo No, 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 no ¿Y eso no? ¿Ya? Ya fue, no, está más bueno Sí, fue, no, no No lo he hecho firmado No lo he hecho firmado No lo he hecho firmado A mí te va a gustar abrir la cabeza ¡¿Qué pasó?! No lo he hecho firmado La cruz, es el centro La cruz, el cimiento de todo lo que surge de mi corazón